La información de carácter económica y otra de sucesos abre la portada de Atlántico de este sábado 7 de octubre. Vigo sube con fuerza en renta, 1.000 euros más por persona al año. Se mantiene en el puesto décimo de Galicia con una media de 28.032 euros. Tiene siete consejos coruñeses por encima, además de Nigrán, que es el tercero con 32.009 euros y Bayona con 29.087. Un incendio calcina en Moaña un restaurante sin bomberos en el Morrazo. Al fuego del puerto deportivo tuvieron que acudir efectivos desde Ribadume y Mos para la extinción. En la imagen se ve el estado en que quedó el restaurante del puerto deportivo de Moaña tras el incendio. Más informaciones tienen que ver con noticias de carácter local. Vigo con los trenes ya casi llenos para el puente del Pilar y precios desorbitados. Vitrasa pide medio millón de euros de fianza por el incendio del bus. El Consejo recibe una parcela de 60.000 metros en Sárdome para ocio y en Lagares. Estelantis Vigo empieza a negociar el convenio para 6.500 trabajadores. La imagen del día es para un espectáculo callejero. El espectáculo toma la calle. La programación municipal de Vigo Cultura de Otoño se abrió con el vistoso show callejero de Pablo Méndez Performance que congregó a numeroso público en la calle Príncipe. Sánchez habla al fin de la amnistía. Es una forma de superar las consecuencias judiciales del proceso, señala. Y en Atlántico TV, Susana García, vicepresidenta de la Asociación Gallega de Baloncesto, señala. Tengo que trabajar con 66 años al no cotizar como jugadora y técnica. Otras dos informaciones de Vigo completan nuestra portada. Una alfombra en Balaígos. El estadio luce ya el nuevo césped que estrenará el Celta mañana ante el Getafe. Verano en octubre. Vigo llega a los 30 grados y el calor seguirá todo el fin de semana. ¡Gracias!